No para Disparo contra el suelo con la fuerza del ocaso Mi ametralladora está llena de magias Pero soy, solo un hombre más Cansado de correr en la dirección contraria Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara Porque soy, solo un hombre más Pero si pensás que estoy derrotado Quiero que sepas que me la sigo jugando Porque el tiempo, el tiempo no para Unos días y otros no Estoy sobreviviendo sin un rasguño Por la caridad de quien me detesta Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grates, novedades Y el tiempo no para No para Yo no tengo fechas para recordar Mis días se gastan de par en par Buscando un sentido Buscando un sentido A todo esto Las noches de frío es mejor ni nacer Las de calor se escoge matar o morir Y así nos hacemos ¡Argentinos! ¡Argentinos! ¡Nos tildan de ladrones, marica, palo, perro! Y ellos subvertieron a un país entero Pues así se roban más dinero Y el tiempo que la hallazguerá ¡Oh, bien, ya está lleno de ladrones, marica, palo, perro! Y el tiempo en par Yo veo al futuro repetir el pasado Yo veo un museo de grates, novedades Y el tiempo no para En el barco Y no sea así, otros no Estoy sobreviviendo sin un raso y unión Por la caridad de quien te entiende a estar Y tu cabeza está llena de ratas De compras de las acciones de la farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Desde un museo de antes no me da de eso Y el tiempo no para No para No, no, no Está mal No te toquen más La marihuana no se viene muy mal La te hace ver otra realidad Te vas a dar a la fidelidad Homosexual es una mala palabra No es de gente normal Decís, sorbía, grita, pornografía No lo intentes cantar jamás Esta vida debe ser sostenida Con total seriedad No escucho y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo No me persigo Sexo oral y anal Entre papá y mamá A esa secuencia con frecuencia la pienso Pero ellos nunca lo harán Muchas manzanas son las que hoy y mañana Se cruzan y se van a cruzar Y en algunas encuentran Los que algunos aman felicidad Me escucho y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo Te pide salir Muchas manzanas son las que hoy y mañana Se cruzan y se van a cruzar Y en algunas encuentran Lo que algunos aman felicidad Me escucho y sigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace vivir No me persigo Porque mucho de lo que está prohibido Me hace feliz Lo reprimido cuando está cautivo Te pide salir Te pide salir En el tablón En el tablón Cuartos de final Partido de ida Por el ascenso al Federal A En el gigante Cremería Esportivo Corriolabia De venado Domingo 21 de abril 16.30 horas Con mis amigos Con mis amigos voy festejando Un triunfo más Loco Domingo 21 de abril 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 Domingo 21 de abril